Sábado 28 de marzo, 9 de la noche, Salón La Noria de Tuxpan, Jalisco, será la sede para recibir a 12 regiones, rumbo a la corona más importante del estado de Jalisco, con nuestra belleza gay, Mundo Jalisco, y Mr. Top Model, Región Sur. Un evento espectacular y diferente, reservaciones en mi bella ilusión, Francisco Madero número 70B, nuestra belleza gay, Mundo Jalisco, y Mr. Top Model, Región Sur. Un evento que no te puedes perder. Un evento que no te puedes perder.